Bueno pues muy buenas chicos y hoy partió de Barcelona, hoy partió contra el Girona, partido vital, partió muy importante para la segunda plaza porque sí, hay que ir a la Supercopa, es muy importante y además vamos a hablar de Nico Williams nos encanta recordaros que tenéis nueva promoción en KidFootball, 8% de descuento con el código Mancuer, lo seguís teniendo aquí os dejo cómo se completa todo, si queréis le dais a el pausa y si tenéis alguna duda escribidme por el Instagram y además tenéis una super oferta que es por un pago de 59€ te llevas una camiseta completamente de regalo con el pago de 99, dos camisetas y el resto lo tenéis todo en la descripción del vídeo repito, si tenéis alguna duda escribidme a Instagram y yo os lo resuelvo, pero bueno, os lo dejo todo abajo KidFootball y vamos con este partidazo, Girona-Barça, vamos a ello vamos con el partido de hoy, un partido importante, por supuesto que sí incluso dicho por el club de que el Barça necesita ir a la Supercopa esto es muy, muy, muy importante, creo que es lo más importante, ir a la Supercopa quedar segundos para conseguir los millones de euros que nos da la Supercopa que evidentemente hay que conseguirlo ya que no vamos a ir al mundialito de clubes quedan 50 millones al menos ganar los millones que nos da la Supercopa es muy importante, es vital y por supuesto que el Barça está muy mentalizado muy mentalizado y también terminar la temporada de la mejor manera posible el Barça está haciendo una puntuación muy buena y por supuesto cuando mejor quedemos mucho mejor, hoy partido muy complicado contra el Girona que no está ahí por casualidad, creo que ha demostrado que no era un espejismo que han hecho una temporada increíble, increíble que están en la Champions por méritos propios y que tiene un equipo muy bueno y no hace falta recordar lo que pasó en el partido de ida no hace falta es decir, hoy es un partido que o nos lo tomamos como una final o nos lo tomamos como un partido muy en serio o nos pueden pasar por encima o nos pueden pasar por encima hoy es un partido muy difícil muy difícil así que concentración actitud motivación aunque sé que es complicado y a por todas el Girona es un equipo que juega muy bien y en su campo tienen números espectaculares su campo tienen números increíbles increíbles pero lógicamente hay que confiar y yo, pese a todo, creo que el Barça es ligeramente favorito yo pienso que sí pero como digo, la clave es la motivación que tengan si están motivados para este partido sí, 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 no en fin, posible once aseguran que este Ter Stegen en portería Kunde, Araujo, Kubar, sí y Cancelo lógicamente va con todo va con todo centro del campo Gundogan Sergi, Roberto y Fermín aseguran junto a la Miña Mal Rafinha y Lewandowski bueno, podría jugar Christensen yo no lo descarto en el centro del campo ni descarto que juegue Pedri tampoco a ver qué pasa será que Sergi Roberto está bien Fermín también pero Pedri yo creo que si está para jugar que según dicen sí yo creo que va a jugar Pedri sinceramente yo pienso que sí es un partido para controlar es un partido para hacerse con el centro del campo porque ellos tienen un centro del campo muy bueno con mucho toque con mucha calidad y van a intentar dominar el juego el Girona no se va a encerrar no se van a replegar va a ser un partido de tú a tú por eso creo que es importante la pelea en el centro del campo muy muy importante y ahí creo que Pedri con Gundogan y tal creo que podemos hacernos con el partido por lo cual a ver quién es el que juega también os digo creo que la Miña sí que va a jugar Rafinha lo mismo y creo que va a ser suplente tanto Joao Félix como Ferran por supuesto Vitor Roque también será suplente aunque ha entrado en la convocatoria podría jugar pero ya os digo que lo veo complicado en un partido tan importante mi pronóstico para hoy voy a confiar 0-1 0-1 gol voy a decir gol de Pedri gol de Pedri 0-1 siempre y cuando repito el Barça se haga concentrado y salgamos como hay que salir es así porque el Girona creo que va a ser un equipo que nos va a generar muchas ocasiones de gol que va a ser un equipo que van a jugar muy valientes que en el fondo no tienen nada que perder y nosotros sí y esa presión puede jugarnos una muy mala pasada así que a ver qué pasa a ver qué pasa pero ya os digo yo confío en un 0-1 siempre y cuando la concentración y la motivación y la actitud sea la adecuada si cometemos errores como durante toda la temporada hoy es posible que perdamos y si perdemos el Girona nos pasará y ojo que si no estoy equivocado si el Madrid gana antes que juega a las 4 y perdemos nosotros creo que Madrid sería campeón de liga que evidentemente ya contamos con ello pero no me gusta así que bueno en fin a ver si somos capaces de ganar y a ver si damos un golpe encima de la mesa por el segundo puesto que repito es muy muy importante más de lo que la gente piensa y esto es lo que dice el club hay que quedar segundo hay mucho dinero en juego mucho no solamente la supercopa sino cuanto más arriba quedes más dinero te paga también la liga y vamos a hablar de una información que sale en el sport sobre el extremo porque el Barça quiere un pivote esto lo sabemos quiere un interior y quiere a un extremo dicen que Dani Olmo gusta mucho a Xavi Hernández que es el favorito de Xavi Hernández pero que en el club el favorito es Nico Williams dice el jugador también estaría como loco por un posible regreso a el Barcelona esto Dani Olmo que está como loco que quiere volver que quiere regresar pero su cláusula hay que recordar que es de 60 millones de euros hablaban de pagarla a plazos ahí me parece un error increíble no te puedes gastar 60 millones de euros ni a plazos por Dani Olmo lo siento muchísimo me parece que es bueno pero no puedes pagar esa cantidad por él me parece un error increíble y luego sinceramente Nico Williams sí que es algo diferente Nico Williams sí que es un extremo diferente a lo que tiene sí que te va a generar ese desborde de gol creo que Nico Williams sí que daría un salto de calidad enorme y dicen que en el club da más prioridad a Nico Williams Nico Williams es el que más gusta sería 50 millones de euros 50 millones de euros sería su cláusula me parece sinceramente una ganga me parece que está muy bien al igual que 60 millones por Dani Olmo me parece caro 50 por Nico Williams no si el jugador quiere venir que esto es lo más importante a ver qué quiere hacer el jugador si el jugador quiere venir 50 millones de euros por Nico Williams siempre y cuando tengamos ese dinero o podamos pagarlo a plazos Nico Williams tiene que ser la prioridad en el extremo es que no tengo ninguna duda yo creo que el 90% de culés que bueno esto es una estadística que yo me saco pero supongo que prefieran a Nico Williams que a Dani Olmo por una cantidad más o menos similar yo creo que no hay que dudar y repito a Xavi le gusta más Dani Olmo pero el club a la puerta y tal prefieren a Nico Williams a ver qué sucede a ver qué pasa ojo a Xavi también le gusta a Nico no vos penséis que no también le gusta y es normal y creo que la miña mal por una banda Nico Williams por otra puede ser una auténtica locura y lo estamos viendo en la selección española así que en fin a ver qué sucede pero Nico Williams prioridad para el extremo para el Barça a ver qué pasa en fin quiero saber vuestra opinión qué os parece qué sensaciones tenéis para hoy qué os parece lo de Nico Williams en fin os leo un enorme like suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo un saludo ¡Gracias!